Hablar de seguridad para las mujeres es hablar de libertad, de una vida libre de violencias, de disfrute y sobre todo de que lo que sucedió en el conflicto armado nunca vuelva a suceder. Para esto es muy importante primero entender cuáles fueron las violencias desproporcionadas y diferenciales que vivieron las mujeres a través del tiempo y del territorio colombiano y segundo, empezarse a preguntar qué significa la seguridad para cada una de ellas. Que yo me sienta tranquila, segura en cualquier lugar, que pueda caminar sola por mis montañas. Que mi mamá nunca tenga que llorar porque no llegue a mi casa, porque nunca le contestó la llamada que me mandó. Que ningún líder social esté amenazado. Poder participar de diferentes escenarios sin miedo. Que nunca más vuelvan a haber falsos positivos en Colombia. Que el cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres a razón de nuestro texto, la dignidad y que ninguna mujer viva violencia. Que todas las mujeres trans seamos respetadas, incluidas y dignificadas en todos los espacios. La seguridad es la ausencia del riesgo, del miedo, es la confianza, es la garantía de los derechos humanos. La 1325 nos da la oportunidad de tener estos espacios importantes de participación y nos garantiza normas de apoyo para todas las mujeres. Esto es sin duda los aspectos necesarios e indispensables que necesitamos tener en cuenta para construir este plan de acción nacional desde los territorios y para los territorios. La importancia de hablar de seguridad humana y además de seguridad feminista. ¡Un beso a la 1325! SONJA 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 Gracias.